Hola, soy Pablo Jaén, hijo de Manuel Crespo, vuestro concesionario Mercedes-Benz en Alicante y hoy os vamos a presentar esta oferta de USED ONE de esta Sprinter 516 Tasis Cabina. Esta Sprinter tiene 163 caballos y una masa máxima autorizada de 3.500 kilos. La caja tiene 4,3 metros exteriores de largo, 2,15 metros exteriores de ancho y 2,10 metros interiores de alto. Además, tiene una plataforma elevadora de 750 kilos y un plato de 1,6 metros. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, para más información podéis pasar por nuestras instalaciones de Avenida Edenia 151 de Alicante o visitar nuestra página web www.hmcrespomercedes.es. Un saludo.